Al decir que no hay mejor que basar nuestro hogar con las bases de la Torah, ¿qué se llama basar con las bases de la Torah? ¿Poner Sefer Torah en los cimientos de mi casa? ¿Qué son bases de Torah? ¿Saben qué son bases de Torah? Número uno, estudio de Torah. Tanto el marido como la mujer. El marido estudia lo más que pueda, si es una hora, si tiene tiempo para dos, para tres, ser honesto consigo mismo y darse cuenta que puede cerrar el negocio más temprano, puede salir más temprano y dedicarse más tiempo a Torah. Que no empiece el día también sin rezar con miñán y estudiar Torah un rato por lo menos o unas horas en la mañana también. Cada quien sabe cómo puede ir, cómo se acomoda. La mujer estudiar Torah, para que sepa la salajot que tiene que aplicar. Que la casa sea todo según la halajah, la cocina según la halajah, el kashrut, el mejor kashrut, mezuzote en la casa como corresponde, no nada más en la puerta principal como mucha gente piensa, la ropa checada de lino y lana, no televisión, no televisores en la casa que toda la calle entra por medio del televisor. Y ya no hablemos del internet hoy en día, que Eliezer Ará encontró otra manera como entrar y atacar. Ya que mucha gente entendió que la televisión afecta en la casa, entonces ahora vamos con el internet que todo el mundo lo necesitamos y por ahí se mete. Y peor se está metiendo el internet, controlar el internet, si es necesario meterlo, si no, no meterlo. ¿Qué revistas, qué periódicos entran a tu casa, de qué se habla en tu casa, con qué visión, qué valores le transmites a tus hijos para educarlos, qué cualidades, les das ejemplo, de qué cualidades llevar a cabo, cómo comportarse. Esa es una base de Torah. ¿A quién apreciamos más? A la gente que tiene Torah, a los hajamim, o a la gente que tiene dinero, a la gente que tiene fama, a la gente que tiene belleza, a la gente que tiene fuerza, o un talmid hajam, o gente con valores espirituales que hace mitzvot. Esa es la gente que nos llama la atención. Esas son bases de Torah. Que los hijos ven que el padre nunca pierde su tefilá con miñán, nunca llega en la noche, si no llega después de rezar Minhaia Arbit y estudiar Torah también. No hace nada si no le pregunta al hajamim. Y no se llama, la persona que consulta a los hajamim, no se llama que no tiene criterio. Claro que tiene criterio. Y ese es su criterio. Que yo consulto cada cosa. ¿Qué dice la Torah? O sea, no ser un obsesivo de preguntas y que yo no sé decidir nada, pero sí tener la inteligencia, la valentía, que existen ocasiones que hay que preguntar al hajamim y en lo que el hajamim dice se hace. En cómo comportarse, en alajot que hay que hacer en la casa, etc. Que en las casas, la mamá, las niñas se vistan con el tseniut adecuado, con el recato adecuado. Que el Shabbat se cumpla como tiene que ser. No nada más el Shabbat es no prender la luz y comer rico. El Shabbat está lleno de alajot y que se cumplen las alajot. El Shabbat es Shabbat verdadero, es un día espiritual. Eso es una casa con bases de Torah. Y para explicar mejor este punto, quiero exponerles una meditación, un pensamiento muy interesante. Todo marido y mujer van a armar un hogar, van a armar una casa. Yo les pregunto, ¿cuál es la definición de una casa? Definición de casa. Estoy seguro que si abrimos el diccionario y buscamos casa, va a decir el techo de una persona, el lugar de protección, de calor de una persona. Que es lo más típico de una casa. Pero les quiero decir que casa tiene otra definición, una segunda definición. Y creo que esta segunda definición está primero que la primera definición. Es más importante y define más lo que es una casa, un hogar, que la primera definición. ¿Saben cuál es la definición de una casa? La definición es no calle. Esa es una casa. No la calle. O sea, que una persona, aunque vive en México, su casa puede ser que no es como la calle. Puede ser que su casa sea halab. Aunque vive en México, no se comen para nada enchiladas. Solo kipe, solo arroz y hamud, y solo muerra, y al hambajín. O puede ser que su casa sea el sham, arroz y hamud, verde, de limón. O puede ser que su casa sea Polonia. Se come kugel, se come cholent, se come kefil de fish. Todo como Shkirazim. Yo me acuerdo, una vez mi hermano, que vivía en México, decidió que va a ir a vivir a Israel unos años. Entonces, rentó su casa. ¿A quién se la rentó? A unos japoneses. Entonces, tuvo la oportunidad, antes de ya tener que irse de México, ya rentó la casa y se fue a vivir a casa de su suegra. Entregó la casa a los japoneses y se fue a vivir. Tuvo por alguna razón que entregar un papel a sus inquilinos. Y fue a su propia casa, fue a entregarles el papel. Subió al elevador, toca el timbre y le abren la puerta y va a pasar. Lo detienen los inquilinos. Dicen, por favor, disculpe, quítese los zapatos y póngase estas pantuflas. A su propia casa, ya tuvo que ir con pantuflas como los japoneses hacen. Y el olor que había de condimientos de las comidas japonesas. Sale que su casa en unos días se convirtió en Japón. Esa es una casa. Una casa es no la calle. Tú puedes hacer de tu casa lo que quieras. Tú puedes hacer de tu casa Israel. Y puedes hacer de tu casa el Bet HaMikdash, incluso, si es que lo quieres. Poniendo solo Torah, comportarse como la Torah lo pide. Estudiando Torah, libros, fotos de hajamim, todo según la halajá. Y esa es una casa que es una casa santa, que es un Bet HaMikdash, donde se pueden criar hijos. Y una pareja fenomenal, de lo mejor, con los valores de la Sagrada Torah. Y tenemos que saber, el hombre tiene su responsabilidad y la mujer tiene su responsabilidad. El hombre tiene la responsabilidad en este asunto de ir, estudiar y traer la Torah a la casa. Enseñar, transmitir lo que aprende, lo que pueda reforzar en su casa. Pero también la mujer tiene su gran responsabilidad. ¿De qué? De aceptar la Torah que el marido trae afuera, hacia adentro. Porque eso implica comportamientos, según la Torah, halajot que la Torah pide. Y si la mujer, nada más, cuando llega el marido y dice, el hajam dijo así, o estudiamos esta halajá. Y dice la mujer, ah, también eso hay que cuidarse, ya es muy extremo, es muy difícil, todo es haram, todo no se puede. Esto ya no es kasher, o esto tampoco no se puede, en Shabbat no se puede hacer esto y todo haram. Si la mujer no acepta, es imposible que una casa se pueda elevar espiritualmente, como ya lo mencionamos anteriormente, acerca del tema de la mujer. Una casa construida aquí en la arma, una mujer inteligente que acepta y busca lo espiritual. Pero dice, la mujer tonta, con las manos destruye su hogar, al no querer aceptar. La base de lo espiritual de una casa, aunque el marido aporta mucho, pero la base es la mujer. La mujer construye su casa, o en sus manos está también destruirlo. Y por eso, cuando el creador del mundo, Hashem, quiso entregar la Torah, le dijo a Moshe Rabbeinu así, Así le dirás al Bet Yaacob que son las mujeres, y así le dirás a Israel que, si quieren recibir la Torah, empezó Hashem por las mujeres, Moshe, habla primero con las mujeres, y luego, si aceptan las mujeres, habla con los hombres. Pero directo con los hombres, hablar primero, y que te acepte la Torah, no sirve de nada si la mujer no acepta. ¿Y de quién lo aprendemos? ¿De dónde Hashem se dio cuenta de eso? ¿De Adama, Rishon y Ahabah? ¿A quién le ordenó Hashem directamente no comer del Etzadat? ¿No comer del árbol de la inteligencia? ¿Del árbol de la sabiduría? Mejor dicho. ¿A quién se lo ordenó? ¿A Adama, Rishon? ¿No Ahabah? ¿Pudo Adama, Rishon, mantenerse en el cumplimiento de esa mitzvah? ¿Pudo conservar esta mitzvah? ¿No? Porque no se lo ordenaron a Ahabah. Hashem se dio cuenta, si quiero transmitir mitzvot en la pareja, empezamos por la mujer. Tú, hombre, eres responsable de traer Torah a la casa. Tú, mujer, eres la responsable de recibir con las manos abiertas la Torah en la casa. Los valores de la Torah en la casa. El favor que se hace en la casa, por ejemplo, que se reciban invitados, que tu casa sea una casa de Ajnazat Orhim, que recibe invitados, que se hace Kimiluz Hasadim. Que se hace favores depende de la mujer. Si la mujer no acepta que entre un invitado a la casa, que se olvide esa casa de recibir invitados. Y como esto todas las cosas son, la mujer es la que puede recibir con las manos abiertas la Sagrada Torah. Y en el momento que la mujer recibe la Sagrada Torah con las manos abiertas, es el mayor ejemplo de amor a la Torah para sus hijos y para sus hijas. Más puede la mujer transmitir amor a la Torah a sus hijos que el hombre, como ya lo hemos mencionado y platicado anteriormente. Y ya hablando del tema de basar nuestro hogar con la Sagrada Torah, con el estudio de la Torah y con el cumplimiento de las mitzvot, y con los valores y las cualidades de la Torah, quiero dar un consejo que pueda ayudar mucho a nuestro hogar. Que es, en cada comida estudiar Torah. De entrada, se oye muy cargado, muy pesado, cada comida estudiar Torah. Te voy a explicar cómo. Agarrar un libro bonito, todos los libros son bonitos normalmente, o sea, que son bonitos seguro, solo que no son para todo nivel. Un libro que sea para nuestro nivel, ya sea de Alajot, o de historias, o de musar, de ética. Tal vez, si es necesario, en español mejor. Que no faltan libros en español, y el que entiende hibrid, entonces en hibrid. Y el que se le hace más fácil, español que hibrid mejor, que ahora en español o inglés, lo que sea. Y leer un cachito en cada comida, un párrafo, no dos, uno, un párrafo. Y irlo leyendo. Y como estrategia buena y buena idea, que no lo lea el papá o la mamá. Que lo lea, bueno, o sea, el papá. Que lo lea la mamá o alguien de los hijos. Porque, ¿qué se gana? Si el papá lo lee, agarra el libro y se pone a leer, y los demás no les interesa, entonces no ponen atención, y el papá los pone a poner atención, y no es una clase. ¿Qué es lo recomendable? El papá dice, ay, vamos a estudiar. A ver, un párrafito, minuto, minuto y medio. A ver, hijito, Davidito, lee tu papá. Él lee, entonces ya tienes uno a tu equipo. Y tú dos que pones atención, tienes dos al equipo. Y la mamá seguramente pone atención. Y si no pone a la mamá atención, no regañarla ni faltarle al respeto, obviamente. Pero la mamá, seguramente ya somos tres que ponemos atención. Estamos creando un ambiente de interés y atención a lo que lee Davidito. Automáticamente, Shmuelito, Rajelita, Estercita, van a poner atención también. O los demás, y se crea así el ambiente, y es muy interesante, muy bonito. Y van aprendiendo, van aprendiendo. Y con el tiempo se va creando más, y armando, y vacunando la casa de Torah. Pero si no hacemos estas cosas. Otros consejos. Y el marido estudia Torah, pero no trae Torah a la casa. Y se confía, mira, mi esposa estudió en una escuela de judía. Vio en su casa, de su madre, de su abuela, cómo se lleva a un hogar judío. Y se confía en eso. Pueden pasar los años, y de repente, se van a llevar la sorpresa. Y más que nada el marido, que hay una gran distancia espiritual entre el marido y la mujer. El hombre diario estudia. Y si es hajam, si es abrer. ¿Cuánto crees en Torah? Y de repente la mujer está acá, y él está hasta acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pero es mi esposa. ¿Cómo tanta distancia hay entre mi esposa y yo? Si vivo con ella, todo con ella. ¿Sí? Pero en Torah, tú estudias, 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 estudias. Y ella está atorada. Y el que no sube en Torah, automáticamente va bajando, va bajando. Entonces, la responsabilidad del marido es penetrar valores también, y llevar, importar Torah a nuestra casa. Y solo para concluir, quiero terminar contando una historia de la vida real que escuché del gran hajam, que en paz descanse, el rabia Akov Galinsky, que falleció hace unos 5 o 6 años, que escuché esta historia de su boca personalmente. Y contó así el rabia Akov Galinsky. El rabia Akov Galinsky fue un hajam que, como dije, falleció hace como 5 o 6 años, y vivió más de 90 años. Él, cuando era joven, en sus 25 o 30 años de edad, tenía, él acompañaba mucho a uno de los gigantes de la generación pasada, al famoso hajam al-Hazonish. Y siempre estaba, siempre se apegaba a él, un hajam muy grande, al-Hazonish. El-Hazonish vivía en la ciudad de Ben-Eber, aquí en Israel. Esta ciudad, hace aproximadamente 70 años, era una ciudad muy primitiva, no como hoy en día, que es muy moderna, sino como era antes. Entonces, calles de terracería, no había iluminación en las calles. Entonces, en cierta ocasión, empezaron a poner postes de luz en las calles, aunque eran de terracería, pero iluminación nocturna en las calles. Y pusieron un poste de luz, miren que historia tan bonita, y llena de enseñanza. Pusieron un poste de luz, un faro de luz, al lado de la casa del-Hazonish. Y entonces, era después de Arbit, salían del-Hazonish, y estaban el-Hazonish y el-Hazonish caminando hacia la casa del-Hazonish. Iban avanzando, 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 y ya cuando se acercaban a la casa del-Hazonish, le dijo el-Hazonish al-Hazonish, el-Hazonish, 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 dice, ¿qué aprendes del poste de luz? Y el Rabiakov Galinsky, lo escuché de su boca, dijo, me puse a pensar, a pensar, a pensar, y la verdad que no se me ocurría nada. Y le dijo, Jajam, la verdad, trato de aprender de todo, pero ahora sí, del poste de luz, no se me ocurre nada. Le dijo el-Hazonish al-Hazonish, a Rabiakov Galinsky, está escrito, las mitzvot se comparan a la vela, y la Torah, el estudio de la Torah, se compara a la flama, a la luz de la vela. ¿Te das cuenta, Jacob, que entre más nos acercamos al falo de luz, nuestra sombra se hace más pequeña por detrás, dice, sí, Jajam, es verdad. Y es verdad, uno, entre más se acerca a un falo de luz, la sombra está chiquita, pero si se aleja, la sombra se ve muy larga. ¿Te das cuenta que entre más nos acercamos a la luz, nuestra sombra se hace más pequeña? Sí, efectivamente. Dice, así es la Torah. Entre más la persona se acerca a la Sagrada Torah, y estudia Torah, se da cuenta de qué tan chico es, y cuánto le hace falta, y le es necesario la Torah a la persona. Pero la persona que se aleja, y cree que se aleja de la Torah, llega el momento que él piensa, se siente grande, se siente grande, oye, pues yo toda la vida como kasher, y rezo con mi niñán, y me pongo tefilín, y doy tzedakah, pues está muy bien, como ayudo, se siente muy bien. Vente a estudiar, no necesito, yo no necesito, Baruch Hashem me mantengo muy bien, hasta cuido Shabbat también, voy al Kirish, quién sabe cómo cuida Shabbat, pero cuida Shabbat, y no quiere estudiar. De repente, si logra acercarse a estudiar, te vas a dar cuenta, que aunque come kasher, pero no se cuida al 100% de kasherut. De repente falla en esto, falla en lo otro. Y aunque no se acumide en la mañana, pero se da cuenta que su tefilá tiene que ser mejor, no basta ir al Kirish. Y ya, y aunque se pone tefilín, tiene que ponerse bien el tefilín. Y entre más estudias, se va dando cuenta, que su Shabbat no es el ideal como la Torah lo pide, y que sus cualidades no estarán en la perfección, y sus negocios, cuántas provisiones traspasa, y etcétera, etcétera. Pero como no se acerca a la Torah, piensa que está bien, para acercarse, para darse cuenta de cómo es uno, tiene que acercarse a la Torah, escuchar lo que la Torah nos pide, y darnos cuenta de lo alejado que estamos de la Sagrada Torah. Entonces, si llegásemos en alguna ocasión a pensar, no, 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 yo no estoy de acuerdo. No tengo por qué, que la Torah sea la columna de mi casa, y las bases de mi casa, ¿por qué? Ok, voy a ponerme su Zod, se va a cuidar el Shabbat, Kashel, pero todo según la Torah, ¿por qué? Según mi criterio. Ay, qué problema, qué triste. Eso lo pensamos, porque estamos alejados de la Torah. Pero por favor, nada más, acércate a la Torah, estudia Torah, y ya surito te vas a dar cuenta cuánto nos hace falta Torah, y cuánta Torah nos hace falta en la casa, y qué tan bueno y qué tan importante es penetrar, inyectar, inyectar Torah, Torah, Torah en nuestra casa, en nuestra esposa, y en nuestros hijos. Y en todos los caminos y ambientes y a donde vayamos. Reflexionemos, por favor, en estas palabras tan importantes, en estas bases tan fundamentales, y besat Hashem, veremos brillar nuestro hogar a nuestros hijos con el esplendor de la Sagrada Torah. Muchas gracias. ¡Gracias!